Para todo tipo de personas, la recomendaría para el uso en la ciudad, la verdad, muy fácil, para ir de un lado a otro en un corto tiempo y sin necesidad de usar el coche o la motocicleta. Fácil de manejar, de verdad, se las recomiendo. Hola amigos, ¿qué tal? Pues con la novedad de que ya recibí mi Telux, bicicleta eléctrica. Estoy aquí en la ciudad de Celaya, por si alguien quiere venir a verla, está cordialmente invitado. Acabo de conocer Telux, estoy impresionada por ser la primera bici eléctrica, súper potente. Es una bicicleta todoterreno, montaña, ciudad, puedes recorrer muchísimo. En un país como este, donde la gasolina es tan costosa, cuida el ambiente, no contamina, no necesitas el combustible, segura. La bicicleta, invito a todos a que la prueben, vas como en una moto, pero con la garantía de que no necesitas gasolina. La bicicleta en sí, el concepto anticontaminación, digamos, es el principal. Para todo aquel que necesite un transporte que no contamine, que sea rápido. Yo en lo particular, se lo utilizaría para ir al trabajo. Se siente cómoda, ligera, buena potencia para el arranque y desempeño en velocidad, muy bueno. La carga es de buena duración. En el pedaleo también, en el caso de que se terminara la carga, pues también está cómoda. Entonces también se puede utilizar con toda comodidad. En ciudades ya con muchas subidas y bajadas, pues obviamente favorecería mucho porque las subidas, pues el motor las haría. Y las bajadas, pues como si nada, ayuda a un transporte menos congestionado, más rápido y más limpio sobre todo.